En el Meta se desarrolla una nueva variedad de lulo mejorado. Este cultivo para muchos desconocidos es el lulo amazónico o lulo de la selva, considerado el primer material de lulo mejorado para Colombia, adaptado a clima cálido. Se caracteriza por su tamaño, es más pequeño. Su producción es constante y elevada, su sabor dulce e intenso. Este lulo que estamos visitando es de una variedad muy especial, porque está medrando en una altura que está alrededor de los 450, 500, 550 metros sobre el nivel del mar, en la vereda La Vigía, perteneciente al municipio de Villavicencio. Estamos muy cerca de la ciudad, propiamente dicho. Estamos aproximadamente a 5 o 6 kilómetros del casco urbano de la capital del Meta. Lulo La Selva procede de investigaciones realizadas en la estación experimental La Selva de Agrosavia. Todos sabemos que Agrosavia viene trabajando alrededor de diferentes cultivos y muy interesada en buscarle nuevas opciones a los agricultores y especialmente a los campesinos. Y esta puede ser una muy buena opción para pequeños y medianos agricultores. Obviamente no hay un paquete tecnológico completamente diseñado, porque insistimos en ello, es un cultivo relativamente nuevo. De acuerdo con información obtenida en Agrosavia, este lulo es el derivado de un proceso de hibridación interespecífica entre Solanum irtum o lulo de perro por Solanum quitoense o lulo de castilla, como se le conoce comúnmente. Ha sido cruzado con otras variedades, variedades supremamente rústicas que contribuyen a que este tipo de cultivo medren, pelechen en unas condiciones hartos difíciles como lo estamos mostrando en esta ocasión. Insistimos que estamos sembrando en unos suelos ácidos, como son la mayoría de los suelos llaneros. Obviamente habrá que ir diseñando, ajustando un paquete tecnológico que implica inicialmente la corrección de los suelos con buenas cantidades de cal, ojalá cal dolomítica, para controlar el fenómeno de la acidez. Este es un lulo más precoz comparado con el lulo de castilla, lo cual disminuye el tiempo para entrar en producción, requiere menor inversión en mano de obra e insumos agroquímicos. Inicia su producción siete meses después de la siembra en campo. Llevamos al sitio definitivo, al cultivo, es cuando la planta ya tiene un tamaño más o menos de 15 a 20 centímetros. La densidad de siembra son 2.50 entre calles por 2 entre plantas. En ese proceso esperamos a que la planta vaya teniendo su tamaño adecuado, y ya después empezamos a establecer el tutorado, ya que la planta se ramifica bastante, y pues con la carga que se obtiene, tiende a producir un volcamiento. El lulo la selva es un material más resistente a los nemátodos, que normalmente son una limitante para la producción del lulo. La vida del fruto es corta, cuando se madura tiende a rajarse, por esto es importante realizar la cosecha cuando el fruto tenga una coloración amarilla en un 50% más o menos. Tiene un desprendimiento sencillo de tricomas o vellosidades del fruto, lo que facilita su cosecha. Todos los días tiene que estar uno recogiendo, recogiendo, y va terminando donde termina el lote, y vuelve uno a comenzar atrás, porque si no, quedan los regueros en el piso y se pierde mucho. Entonces toca no dejarle mucho tiempo sin dejar de coger, porque entonces ahí está la pérdida. Mientras voy cogiendo, le voy tumbando los chupones también, para que no sigan creciendo. Y entonces ahí va más o menos la mata limpia, no se le dejan crecer. El cultivo después de establecido, tiene una oración de 20 meses aproximadamente, y está produciendo continuamente. Hay que también establecerse sistemas de riego, ya que en el momento de generarse el verano, o llegar la temporada del año en el que el agua escasea, es necesario que las plantas se hidraten bastante, porque en el llenado del fruto, ellas adquieren mucha agua. Al momento de no tener el riego, pues el tamaño del fruto va a disminuir. Aquí podríamos hablar del vigor híbrido. Ya lo dijimos, es una mezcla, es un cruce del lulo tradicional con lulo silvestre. Y por eso, este lulo, como decimos coloquialmente, aguanta el uso y el abuso. Estamos en pleno verano, en este mes de febrero de 2021, y el lulo viene cargando de manera casi que podríamos decir exagerada. Está cargando fuertemente. Esta variedad, lograda a través de los investigadores, soporta condiciones climáticas y condiciones de suelo, podríamos decir, adversas. ¿Qué es el lulo? ¿Qué es el lulo? ¿Qué es el lulo? ¿Qué es el lulo? ¿Qué es el lulo que está el lunt? Gracias por ver el video